La jornada de vacunación voluntaria para personas de 30 años en adelante continúa desarrollándose en el país. La aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca dio inicio el pasado lunes 20 de septiembre, donde se ha visto gran afluencia de personas asistiendo a inmunizarse contra el COVID-19. Este martes Manaui Bluefield son los departamentos donde se continuó desarrollando la jornada que según el calendario para este miércoles 29 de septiembre, se estará aplicando en el departamento de Manau en el Distrito 2 en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, en el Distrito 3 en el Hospital Berta Calderón Roque, en el Distrito 5 Hospital Manolo Morales, en el Distrito 7 en el Policlínico Iraní y en Masachapa, en el Centro de Salud bajo el mismo nombre. Con respecto a la costa Atlántica Sur, estarán aplicando en el municipio de Corn Island en el Hospital Primario Ethel Candler, asimismo en Corn Island en el Puesto de Salud La Islita, en el municipio La Cruz de Río Grande, en la Casa Materna Esperanza y Vida, en Bluefield en el Gimnasio Multiuso, en el Puesto de Salud San Francisco, en el Puesto de Salud El Bluff, en el Centro de Salud Juan Manuel Morales, se estarán aplicando en el municipio Laguna de Perlas, en el Centro de Salud Perla María Norori, en Cucrajil, en el Centro de Salud Milton Rocha, en el municipio El Tortuguero, en el Centro de Salud Miguel Ángel Plazola, en el municipio Desembocadura de Río Grande, en el Centro de Salud Mildred Gómez Salazar. Tenemos también la vacunación que continúa mañana miércoles en el Enin, en el Berta, en el Manolo, en el Policlínico Iraní, en el Centro de Salud de Massachapa, en Corn Island, en el Hospital Primario, en el Puesto de Salud La Islita, Corn Island también, la Cruz de Río Grande, la Casa Materna, Bluefield Gimnasio, Bluefield Puesto de Salud, Bluefield Puesto de Salud del Bloch también, Bluefield Centro de Salud Juan Manuel Morales, Laguna de Perla, Perla María Norori, Eovina, en el Centro de Salud, en Cucrajil, Centro de Salud Milton Rocha, en el Tortuguero Centro de Salud Miguel Ángel Plazahola, y en Desembocadura, en el Centro de Salud Mildred Gómez. Así es como vamos adelante y esperando, esperando con fe, con confianza, la llegada de más dosis para continuar con esta jornada de vacunación, incluso de llegarnos dosis necesarias, intensificar, intensificar esta jornada protectora a la que se une todo el esfuerzo que debemos seguir realizando en todas las áreas y sobre todo en la responsabilidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.